Por siempre y para siempre Leni y Miranda De puro sentimiento Y nos vamos recorriendo Para todo el Perú Con gigante producciones Edgar Chincho Aunque me digas que ya no me amas Me olvidaste por otro amor Tú y yo sabemos que no es cierto En el fondo Nos seguimos sanando Aunque ya duermas en otros brazos Jamás no olvidarás Todo el amor que yo te daba Vivirás recordando Tú siempre serás el amor de mi vida Yo siempre seré el amor de tu vida Eso nadie lo cambiará Es la historia de nuestro amor Tú siempre serás el amor de mi vida Yo siempre seré el amor de tu vida Eso nadie lo cambiará Es la historia de nuestro amor No, no podemos seguir engañando A nuestros corazones Porque tú y yo Nos seguimos amando Aunque nos cueste aceptarlo Y con nuestro sentimiento original Vamos cautivando Argentina, Brasil, Chile, Perú Y mi Bolivia querida Aunque me digas que ya no me amas Me olvidaste por otro amor Tú y yo sabemos que no es cierto En el fondo En el fondo Nos seguimos amando Aunque ya duermas en otros brazos Jamás no olvidarás Todo el amor que yo te daba Vivirás recordando Tú siempre serás el amor de mi vida Yo siempre seré el amor de tu vida Eso nadie lo cambiará Es la historia de nuestro amor Tú siempre serás el amor de mi vida Yo siempre seré el amor de tu vida Eso nadie lo cambiará Es la historia de nuestro amor Estudio Paúl Escobar El patrón del sonido Es la zapateadita Así, así, así Tú siempre serás el amor de mi vida Yo siempre seré el amor de tu vida Eso nadie lo cambiará Es la historia de nuestro amor Tú siempre serás el amor de mi vida Yo siempre seré el amor de tu vida Eso nadie lo cambiará Es la historia de nuestro amor A seguir bailando Bailando y gozando Las cautivadoras Por toda Bolivia ¡Gracias!